Me encontraron y me empezaron a indicar el papel y me fueron llevando para abajo y acá lo que yo ya me llevan la mayor para allá, ahí me dio que saque la plata y me dice esto, pues sí, y yo ya me di cuenta que algo quería, no le di la plata porque ella quería que le dé la plata para envolver ese billete, algo así. Para envolver ese, quitarme. Dije, no, si quiere hago yo, porque ella empezó a decir, no pienses que te voy a robar, digo, no, igual digo, no, es mío, digo, yo voy a, si quiere, denme su billete y es para guardar el mío, digo, no, digo, esa cosa me quería dar para que vuelva en mi plata. Y ya, ya digo, traiga yo, pues quiere, digo, y ahí me dio y le puse en mi billete, y ahí me dio la media que guarde, y ahí puse la media, y la, y dijo, trae, te voy amarrando, digo, no, yo no puedo, digo, y de ahí me quise quitar y me fui nomás, ya, de ahí, ah, y ellas venían, digo, entonces yo a ti, entonces yo no te tengo confianza, de eso, digo, 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 no importa, digo, yo no, no quiero su dinero, digo, te buscan nomás a alguien más, digo, no, yo no voy a hacer eso, digo, no tengo tiempo, digo, no, ella la mayor vino hasta la esquina, y de una se metió con ella a conversar, a decir que le ayude. Ella le indicó el papel, ella se asustó con el billete, así viendo, esto es mucho, no tiene que indicarlo, cualquier día se mandó a los señores. Bueno, momentáneamente se encuentran detenidas, tuvimos la llamada de la ciudadanía de que posiblemente se esté ejecutando un delito, este delito podría ser lo que es un tipo de paquetazo, loteriazo, entonces inmediatamente nosotros estuvimos oportunos en el lugar y logramos intervenir y evitar de que el delito llegue a cometerse si estuviera sido el caso de que estaba en proceso de cometerse. Ahorita estamos tratando de indagar toda la información necesaria para ver el procedimiento que vamos a tomar con estas personas que actualmente se encuentran detenidas. Muy particularmente de este hecho que ha sucedido en este momento, explico que el modo de paquetazo, loteriazo, trata de, dos personas lo tratan a usted de abozlas de alguna u otra manera, en el caso de loteriazo tratan de convencerle indicándole de que esa persona se ha ganado la lotería y que usted le vaya a dar reclamando, en este caso no, pero mientras usted vaya a reclamarle, tienen que dejarle algo de garantía, en este caso yo que sé, si usted sacó del banco unos 200, 300 dólares, usted se va con el boleto falso hace clamas, resulta que usted no puede hacer clamas y las personas que le dieron el billete ya no le encuentran y se le fueron llevando los 300 dólares. Ese es en el caso de las loterias del paquetazo, es muy parecido, le hacen un cambiazo, ellos por lo general siempre tienen un bolsito y muy bien amarrado con papel comercio que aparenta eso como que fuera dinero que estuviera en el interior. Entonces, ellos tratan de anunciar como que no tienen mucho conocimiento de la causa y le tratan de pedir a usted ayúdeno. Usted le está ayudando, le hacen el cambiazo de este paquetito con el dinero que usted tiene, que usted sacó tal vez del banco. Sí, nosotros tenemos conocimiento de que estos hechos ya vienen sucediéndose aquí y por eso estamos atentos para tratar de prevenir. Ahora yo no le puedo acelerar absolutamente nada, simplemente le puedo indicar que estamos recabando todos los indicios necesarios para tomar el procedimiento acorde como especula la ley y a su vez respetando los derechos de todas las personas. Si es que son o no son, el tiempo lo dirá, pero estamos en favor de actuar lo más apegados a la ley posible. Bueno, ahorita nos vamos a trasladar a la Fiscalía para ver si usted tiene antecedentes, para ver si ya tienen alguna indagación previa que esté abierta, con la base de la denuncia de la persona, las evidencias que tenemos, estamos llamando a las unidades especializadas para que hagan el levantamiento de la información y según eso, ver si existe o no existe la flagrancia, procedemos o no procederemos a la detención. Gracias.